Y dentro de nuestra sección de opinión cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable auditorio, si considera que con la llegada del nuevo gobierno estatal se incrementarán las fuertes de empleo, es decir, si realmente cumplirán sus promesas de campaña o compromisos de campaña, en cuanto a que, bueno, detonarán económicamente al Estado de Puebla, que generarán empleos, que darán, bueno, pues préstamos a las mujeres, todas esas promesas que realmente las cumplan. Y bueno, pues la gente, le preguntamos si creen que incrementarán las fuentes de empleo. Y esto, esto fue lo que nos contestaron. No creo, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Y si nos prometen cada, que hay elecciones y eso, y es lo mismo. Pues todos buscamos eso y siento que, pues, o sea, nosotros debemos de hacerles sentir que debe de existir empleo para que, pues ellos, ellos al estar ahí, se sientan obligados a hacernos caso, ¿no? A nosotros. Entonces yo siento que, ojalá. Pues todo depende de elección de los candidatos, porque, por la verdad, digo, ¿para gobernador o para presidente municipal? Pues yo creo que está bien Carlos Sánchez para presidente. Es más, todo depende de nosotros. Tiene que, se tiene que hacerlo, porque es su deber de él. Si no tuviera, no tuviera, este, aspiraciones por la presidencia, claro. Él no tiene por qué ofrecer nada, pero si él tiene, tiene que ofrecer por el pueblo, no nada más para él. Pero desgraciadamente, pues, los cambios creo yo que, pues, vienen muy raquíticos, ¿sí? Esa es mi manera de pensar, no sé ustedes, este, su visión de ustedes, ¿verdad? Porque, pues, yo, como veo cambios de uno y otro, pues, radicalmente no se ve nada. Creo yo que seguimos viviendo en un país difícil y de cambios vamos de más en peor, la verdad. Entonces, cambios yo no veo ninguno. Nomás lo único que se hacen cambios, por lo que yo veo es nada más de administraciones. Pero ya en cuestión de cambios, o sea, ayuda ciudadana al pueblo, no veo cambio alguno. Puede ser que sí haya más generaciones en el empleo, que ahorita está muy escaso ahorita. Y es lo que la gente está pidiendo, el empleo, más que nada. Pues nada más nos utilizan para el voto, pero no, hay mucho desempleo. Pues si se pone a trabajar el nuevo gobernante, pues, espero que sí, porque la verdad es que luego no hace nada por las nuevas generaciones que vamos saliendo.